¡Que viva José José! ¿Qué tal amigos tamaleritos? Pues hoy nos vamos a enlazar hasta Miami donde se va a realizar la conferencia de prensa con los tres hijos de José José. Ahorita nos está esperando ya Felipe Ballesteros. ¿Está de aquel lado? ¿Sí? Hola, ¿cómo están amigos? Pues como saben, bueno, me trasladé acá a Miami. Yo iba a venir, pues se suponía que el homenaje que le iban a hacer al maestro, pero como ya no fue posible, pues vine a ver qué es lo que está sucediendo. Aquí están en el consulado de México en Miami. Y pues, ¿qué les puedo decir? Pues la verdad estoy muy sacado de onda porque todavía no hay nada concreto. Ahora sí que todavía hasta que salga Pepe, Marisol y saber qué onda. Ya se supone que están platicando con Sara y pues tienen que llegar a acuerdos. Esperemos que sí esté el cuerpo del maestro, que es lo que a mí me interesaría, ¿no? Porque yo en realidad lo que vine es a despedirme de él, a verlo. Pero bueno, si no es posible, pues ¿qué puedo decirles? Pues en fin, yo voy a seguir aquí y a ver si tengo oportunidad de poder ver a Marisol y a Pepe y como siempre externarles mi apoyo moral y pues aquí estamos. Ahora sí que a todos los josejosistas de México y de América Latina, muchas gracias siempre por pensar en el maestro y ahora más que nunca, él vivirá siempre dentro de lo que es su música. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, muchas gracias por la paciencia que han tenido de esperarnos. Queremos dar un mensaje. El Consul General de México, Jonathan Chay, va a hacer un mensaje sobre la reunión que acabamos de celebrar en el Consulado General de México. Les adelanto que no hay preguntas a la prensa, simplemente es una declaración del Consul General de México. Estoy muy dormidos aquí, como saben, y él va a hablar. No hay preguntas para la prensa el día de hoy. Estaremos los dos días con mucho gusto atendiéndonos a todos ustedes. A continuación, el Consul General de México, Jonathan Chay. ¿Cuál es el nombre de usted? Soy la Consul de Prensa del Consulado General de México, en Miami, Jessica Pascal. Y en algún momento el Consul General de México va a hacer pieza de clase. Gracias. Póngase más detrás. Bueno, vamos a escuchar por favor al Consul General de México, Jonathan Chay. Gracias. Acá nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, que va a hacer todo. Antes que nada, antes que nada, en nombre de toda la familia y del Consulado y también del Gobierno de México, agradecemos toda la paciencia que han tenido y el apoyo que también han estado prestando los medios en estos días, que pues ha sido sumamente importante y ante todo queremos agradecer lo que han también estado haciendo y que hayan estado esperando aquí, pero esta era una situación importante para discutir y por eso tenemos que tomar el tiempo que se llevó. Por otro lado, quiero aprovechar para desmentir de que pues el Canciller había pedido que el FBI hiciera investigaciones. Eso no es cierto. Nunca se hizo ese tipo de investigación. Por otro lado, me da mucho gusto después de dialogar y estar juntos con la familia, se tomó la decisión de estar unidos más que nunca para despedir con el honor que se merece tanto en Miami como en México al señor José Rómulo Sosa Ortiz, conocido y amado a nivel mundial como nuestro príncipe de la canción José José. Al respecto, se estará informando de los detalles, la familia lo estará haciendo, continuaremos en diálogo entre todos y unidos vamos a estar diciendo cómo se va a estar llevando estos eventos también a través en México como en Miami. Así que les vamos a agradecer todo el apoyo para que realmente nos podamos despedir con el honor que se merece José José y por lo que significa para México y para América Latina e incluso para el mundo entero. Les agradezco nuevamente todo el apoyo que han dado y pues estaremos aquí en diálogo para estarlos informando. Muchísimas gracias. ¿Puedo levantar las manos para que nos den ahí arriba? Claro que sí. A los hermanos. Eso es lo que les da. Eso es lo que les da. ¡Bravo! ¡Campión! ¡Campión! ¡Bravo! ¡Bravo! los amamos, gracias platicamos pronto que viva José José gracias muchas gracias a todos por su paciencia Jonathan Chait C-H-A-I-T Chait, se pronuncia Chait pues me da gusto que ya ahorita parece que ya se llegaron a un acuerdo y entonces esto se le va a homenajear en México como acá en Miami y pues yo creo que si vamos a tener la presencia ya del príncipe en México y eso pues es una forma de agradecimiento y de despedirlo como se merece a ese gran ídolo, a ese gran icono a mi maestro señor José José muchas gracias maestro y que bueno que Pepe Marisol y Sara se pusieron de acuerdo y pues ya pues si se deje esta situación creo que ahí se ve la calidad moral que don José tiene porque sus hijos pues eso lo tienen heredado al final del día bueno pues muchas gracias a todos nos vemos amigos pues tamaleritos ya pudimos escuchar gracias a Felipe Ballesteros que José José si viene a la Ciudad de México a rendirle un homenaje y un tributo a este príncipe de la canción no se sabe aún si va a ser en la Basílica de Guadalupe como él lo comentaba antes de morir o va a ser en el Auditorio Nacional o en Bellas Artes pero el tamalerito va a estar cubriendo ese evento así que suscríbete a este canal para que veas algo distinto a los medios comunes también recuerda que yo quisiera saber un poco tu comentario sobre este tema que opinas acerca de esta supuesta unión de los hijos porque se dice y ya se especula que esto fue planeado solo para sacar dinero yo en verdad no creo que sea así pero yo quisiera saber tu comentario así que por favor comenta un poco yo los estaré leyendo y comentándolos también te dejo mis redes sociales por si me quieres seguir y yo soy tu amigo el tamalerito pronto nos estaremos viendo cuídense y Gracias.